Música Muy buenas chicos, days2play.com acaba de renovar su web Y desde ahora y hasta el día 15 estaré sorteando junto a ellos una cuenta premium de Minecraft para todos vosotros Lo único que hay que hacer es ir a Twitter, seguir a la cuenta de days2play a la mía si aún no la estáis haciendo Y hacer RT al tweet del concurso Listo, ya estoy participando y el miércoles 16 habrá un ganador Además, ahora que llegan las navidades, podría aprovechar para pillaros las keys de los mejores juegos de Steam, de Origin, de Uplay, de Battle.net, de NFsoft, de Rockstar, Playstation Network y Xbox, entre otras, al mejor precio Sobre todo si usáis el código de descuento MANUCRAC, como estáis viendo aquí abajo, al realizar una compra, ya que así os lleváis un 5% de descuento extra en cualquier case Sea de la plataforma que sea Como veis, la web os ofrece cada día ofertas con los mejores descuentos disponibles y podéis aprovecharlos si estáis atentos Y bueno chicos, este ha sido el vídeo, si queréis saber un poco más sobre el concurso, mirad la descripción Justo ahí os he dejado las instrucciones claras para participar sin problemas Y llevaros vuestra cuenta premium de Minecraft Un saludo, bye Un saludo, bye Un saludo, bye Un saludo, bye